Antes que nada, quiero hacer una pregunta. ¿Soy yo o cada vez tengo más cara de papa? Creo que todos sabemos la respuesta. Bienvenidos a otro nuevo capítulo, te respondo en 15 segundos. Vamos a Dajo, a las preguntas de hoy y a lo que me da tiempo, unos 10 minutos. Pues de las preguntas que me habéis dejado, pues iremos contestando lo más sucintamente posible, aunque al final, como siempre, me acabo explayando. Pero bueno, ¿qué más da? Vamos con la primera pregunta. Una pregunta no muy relacionada al post, pero la calabaza al post se refiere a una publicación que hice, ¿vale? De una comida en concreto. Pero la calabaza se encuentra dentro del grupo de las verduras, menos de 40 calorías por 100 gramos en crudo, o supera esta cantidad y posee un poco más de hidratos. No he hallado mucho sobre ella y me encanta, pero no sé cómo incluirla en mi planning. A ver, cualquier alimento saludable tiene que haber en un planning nutricional siempre y cuando no se abuse de él. Es decir, por ejemplo, podemos decir que la fruta es buena, ¿vale? Eso es un buen alimento, por ejemplo. Pero claro, tampoco vas a basar tu dieta en fruta, ¿vale? Porque tampoco un exceso de fructosa y meter 13 manzanas al día es algo que debas hacer, ¿no? En el día a día, ¿no? Por ejemplo, además, del exceso de pectina, fibra, etcétera. El ácido malico lo vas a curir, seguramente. Bueno, fuera coñas y aparte de la broma. Bueno, nos centramos en que... Primero hay que comprender una cosa, realmente. La calabaza no es una verdura, es una fruta. Sí, lastimosamente, para que no lo sepas así. De hecho, todas las verduras, ¿vale?, que tengan pepitas, que tengan semillas, ¿vale?, como el calabacín, la berenjena incluso, la calabaza, todo lo que tengan esas pepitas, son frutas, realmente, ¿vale? Luego también hay otro tipo de frutas que no son realmente frutas, sino que son como infrutescencias. Es decir, el caso de la fresa, por ejemplo, que viene como de un brote. Me están llamando aquí y se va a cortar la grabación. No me llaméis. Además, me llaman para ofrecerme internet, que ya tengo internet, que no quiero internet. Entonces, eso, no hay algunas frutas que realmente no son frutas, ¿vale?, sino que son infrutescencias, como es el caso de las fresas, ¿vale? Entonces, dicho todo esto, y después de esta chapa magnífica, la calabaza sí que me gusta considerarla como una verdura porque a nivel de propiedades y por el poco contenido calórico que tiene respecto a una fruta, ¿vale?, entre las dos cosas que acabo de decir, comparte más similitudes con lo que es una verdura. Entonces, casi que la pondría en ese grupo, aunque realmente no lo sea, ¿vale? Entonces, más o menos, sí que es verdad que es de las verduras más calóricas, ¿vale? Tiene un pelín más de calorías que cualquier tipo de otra verdura, por ejemplo, menos calórica. Pero vaya, que aún así la cantidad de calorías es muy poca realmente. ¿Pose un poco más de hidrato? Sí. Pero ya está. Básicamente, cualquier tipo de alimento saludable tiene cabida en un buen plan nutricional. Así que este es uno más. Simplemente no abuses. Y ya está. De hecho, es un sucedáneo perfecto, por ejemplo, para el boniato, para dietas que tengan poca contenido de carbohidratos. Porque más o menos, en cuanto a su sabor, es muy parecido. Y a mí particularmente me gusta mucho con canela y aparte con aceite de coco virgen o algo también dulce como puede ser, por ejemplo, crema de cacahueta. Está súper rico así con eso, por ejemplo. ¿Hay quien es alguna idea? Luego, una pregunta. Para ganar masa muscular, aparte de tener una buena alimentación de proteínas, ¿qué ejercicios debería hacer más los grupos más? ¿Qué ejercicios debería hacer más los grupos musculares como piernas o bíceps, tríceps y grupos más específicos? Realmente no entiendo muy bien la pregunta. ¿Qué ejercicios deberías hacer más? Ni uno ni otro. O sea, simplemente debes asegurarte de que tengas un volumen de trabajo total para cada grupo muscular que sea dentro de tu máximo total recuperable a nivel de series de forma semanal, un volumen, a eso lo llamamos un volumen de trabajo total de series y repeticiones, total semanal, al que tu cuerpo, con el que tú puedas aplicar una intensidad suficiente como para generar rataciones a nivel de hipertrofia y que puedas recuperar en cierto modo, porque siempre va a haber, no va a haber una recuperación nunca óptima si entrenamos con alta intensidad, pero que tengas una capacidad de recuperación que te permita rendir bien en la siguiente sesión. Entonces, debes tener una rutina estructurada en base a ello, ¿vale? La misma, si quieres, habría que ver luego, por ejemplo, casos de personas que a lo mejor tengan una descompensación en cuanto a torso y pierna, pues a lo mejor trabajaría con mayor frecuencia la pierna, ¿vale? para corregir esa descompensación, también depende del objetivo, si es más estético, si es más funcional dependiendo del objetivo de cada persona y del punto de partida de cada persona, pues daría más prioridad a unos grupos musculares que otros. Pero vaya, por norma general y por la pregunta que me estás haciendo simplemente asegúrate de que tengas un volumen de trabajo, lógicamente, a los grupos musculares más grandes como pueden ser los cuádriceps, la espalda, ¿vale? La espalda entendida, bueno, hay muchos músculos en la espalda, ¿no? Pero para que nos entendamos, son músculos muy grandes que van a poder asimilar mayor capacidad de trabajo y mayor volumen de trabajo, ¿vale? No es lo mismo, por ejemplo, trabajar la pierna que trabajar un bíceps lógicamente el bíceps, al ser un músculo más pequeño, no puede tolerar la misma cantidad de volumen de trabajo, ¿vale? Semanal, pero eso, básicamente, ¿de acuerdo? Espero haber aclarado un poco la duda, pero por lo dicho, ¿no? Hacer que la rutina a nivel de volumen de trabajo sea equilibrada y que sea un volumen máximo tolerable, recuperable y que te permita generar esas adaptaciones a nivel de hipertrofia en cuanto a la intensidad que aplicas entrenando, ¿vale? Hola, buenos días, esta es una pregunta para él, te respondo en 15 segundos, entrenas y todos los días cambias de ejercicios por grupo muscular, ¿puedes crecer muscularmente o es mejor seguir una rutina? Es mejor seguir una rutina y ser constante. De hecho, te puedes llevar incluso con una rutina, con una misma rutina y un mismo esquema a nivel semanal en cuanto a división por grupos musculares, te puedes llevar un año y progresar con esa rutina un año y tener que hacer quizá ligeros cambios incluso, todo depende de la persona y del margen que tengas y del objetivo que tengas, ¿vale? Pero lo que tienes que hacer, de hecho, es que cambiar todos los días todas las semanas de ejercicios no te va a permitir generar adaptaciones porque vas a estar constantemente haciendo cambios y no vas a permitir que tu cuerpo se adapte y progrese, ¿de acuerdo? Tienes que hacer que el cuerpo se adapte a un estímulo. En base a ese estímulo, hacerte especialista, es decir, hacer que puedas cada vez localizar mejor los estímulos en el grupo muscular en concreto de cada ejercicio al que te enfrentes y hacer y asegurarte de que cada vez aplicas lo que se llama, de que cada vez te haces más fuerte, es decir, aplicar, y aquí es donde está la clave, el principio de sobrecarga progresiva, es decir, que cada vez, en base a los mismos ejercicios y una misma rutina, cada vez, en esos ejercicios que tienes en tu rutina, puedas o bien mover más pesado, más kilos, para que nos entendamos, o mover más repeticiones o mayor tiempo bajo tensión y asegurarte de que tengas ese progreso a corto, medio o largo plazo, ¿vale? Aplicar lo que se llama la sobrecarga progresiva. Eso es lo que va a permitir que puedas generar esas ganancias de masa muscular a corto, medio o largo plazo, ¿vale? Porque si estás cambiando constantemente cada semana, realmente, cuando empiezas una rutina, te llevas una, incluso dos semanas en algunos casos, simplemente para calibrar los quilajes que necesitas para tener de base, para en base a ello empezar a progresar, porque claro, te tiras una serie de aproximación, a ver, ¿con qué peso llego al rango de intensidad adecuado que necesito? Ese peso en el que, más o menos, si hablamos de trabajo de hipertrofia, te quedes una o dos repeticiones cerca del fallo muscular, ¿no? Es que si tuvieses que hacer una o dos repeticiones más, no pudieses realizarlas, ¿vale? Eso es la intensidad adecuada cuando hablamos de un entrenamiento de hipertrofia para permitir esas ganancias de masa muscular, sino el músculo es que ni se entera y no le das una razón para que se adapte y crezca, ¿vale? Entonces, claro, la primera semana no vas a dar con ese peso, y entre series de aproximación, para dar con ese peso, hasta que des con ese peso, te vas a ir fatigando, porque es volumen de trabajo que le estás metiendo al músculo. Entonces, a lo mejor la primera semana dices, vale, vale, ya esta semana creo que tengo más o menos los pesos. Luego llega la segunda semana y dices, claro, te enfrentas directamente a esos pesos que se supone que ya son tus pesos de las series efectivas de trabajo, y te das cuenta de que realmente dices, hostia, pues no termino yo de calibrar, y a lo mejor en la tercera semana es cuando ya tienes los pesos de base perfectamente calibrados. O sea, te has llevado medio mes solo para calibrar realmente bien. Que no quiere decir que el trabajo de esas dos semanas y de ese medio mes no sea efectivo, porque si has trabajado en un rango de intensidad adecuado, sí va a ser efectivo ese trabajo. Pero claro, estamos hablando de que ya tienes esa base y ahora, una vez que tienes calibrados esos quilajes, pues en base a ellos tienes que empezar a aplicar ese principio de sobrecarga progresiva y asegurarte de que vas progresando, ¿vale? Con lo cual no tiene sentido cambiar cada día o cada semana la rutina, no tiene ningún sentido, así no vas a progresar nunca. ¿Cómo puedo entrenar, Puli? ¿Cómo puedo entrenar todos los músculos en cuatro días? ¿Cómo me recomiendas que lo combine? En cuatro días prueba un esquema torso-pierna o empuje-tirón, ¿vale? Cuando hablamos de empuje, trabajo de empuje, o sea, una rutina empuje-tirón, hablamos de empuje no solo de torso y tirón solo de torso, sino que trabajo de empuje, por ejemplo, para el tren inferior, para la pierna, sería todo el trabajo de cuádriceps, ¿vale? Y trabajo de tirón para el trabajo de pierna, también incluso de cadera, ¿no? Para glúteo. Y también trabajo de tirón para pierna estaríamos hablando de todo el tema de isquiosurales, ¿vale? Esquiotibiales, semimemaranoso, semitendinoso y bíceps femoral. Y ya está, básicamente, todavía hay alguna pregunta más, pero ya no me da tiempo a contestar nada más. Así que nada, a la última pregunta eso, prueba ese esquema, es cualquiera de estos dos tipos de esquemas y seguro que te va a funcionar bien, ¿vale? Así que nada más, espero que os haya servido la información y gracias por estar por aquí y por estas charritas así tan buenas. Y nada, mi cara de papá y yo nos vamos y dejamos de dar por culo. Venga, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!